¡Quiero el cielo! ¡Quiero fuego! ¡Quiero fuego! ¡Quiero fuego! Hay una llama que ha vencido, un gran poder que está aquí Me está quemando, se fue gozando, vuelo seguido, está aquí Hay una llama que ha vencido, un gran poder que está aquí Me está quemando, se fue gozando, vuelo seguido, está aquí Fuego, fuego del sueño, fuego, fuego purificado Fuego, primero del sueño, fuego, fuego purificado Hay una llama que ha vencido, un gran poder que está aquí Me está quemando, se fue gozando, vuelo seguido, está aquí Hay una llama que ha vencido, un gran poder que está aquí Me está quemando, se fue gozando, vuelo seguido, está aquí Fuego, fuego del sueño, fuego, fuego purificado Fuego, fuego del sueño, fuego, fuego purificado Fuego, 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 Fuego Fuego, 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 fuego. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! Fuego, el fuego loificador. ¡Y fuego! ¡ batterio del señor! ¡Y fuego! ¡Y fuego loificador! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Gracias!